Música Supone añadir un valor empírico muy importante en la búsqueda de un nuevo modelo de gestión penitenciaria que prioriza la reinserción social como finalidad y da nombre al marco que lo consigue. Hacer un estudio como este requiere mucho rigor científico y mucho coraje en el momento de presentar los resultados y conclusiones que han ido apareciendo. Así que, de nuevo, felicidades a todo el equipo de esta universidad catalana en nombre del Grupo 33. Ahora ya tenemos un nombre con el que bautizar el modelo, es la pedagogía social comunitaria, eso es muy importante. Y vemos que es eficaz y eficiente. El señor Pérez Solé, actual director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, nos hablará del modelo de participación de convivencia, un modelo marco a instaurar en los centros penitenciarios catalanes, un modelo que apareció en el centro penitenciario de Iadunés en el 2008, en el módulo 6, con 33 internos, que al año siguiente se extendió al módulo 4 del mismo centro penitenciario y que a principios de este año acogía a 200 internos. La intención ha sido siempre extenderlo a todos los módulos del centro penitenciario de Iadunés y replicarlo a otros centros penitenciarios catalanes. Antes de darle paso al señor Pérez Solé, desde el Grupo 33 nos gustaría poder apuntar a dos ideas que son claves para nosotros y que hemos visto muy reflejadas en las conclusiones del estudio que ha presentado hoy el ASOC. Para nosotros son indiscutibles estas dos ideas y van estrechamente ligadas. Una es la voluntariedad de la persona para enfrentar su propio proceso de cambio y dos, que va muy vinculado, es el compromiso libre y real de esta persona durante el proceso de intervención socioeducativa que va a permanecer durante el tiempo que esté privado o privada de libertad. Entiendo que ellos le llaman empoderamiento, podemos llamarle de muchas maneras, pero lo importante, y esto queremos que quede muy claro desde el Grupo 33, es que o hay voluntad de la persona, y en este caso del interno a la interna, a poder participar en proyectos de este tipo o no hay posibilidad de que haya una acción educativa que sea eficaz. La Dirección General aplica un modelo de intervención propio que parte de la universalidad frente a esta voluntariedad y que, aunque recogía algunos aspectos del sujeto, nosotros no vemos que quede claro o que hayan realmente interiorizado la importancia tan básica de que el sujeto pueda elegir formar parte de un espacio donde implica tal trabajo. Para nosotros, la universalidad y, en consecuencia, esta obligatoriedad en el modelo de participación y convivencia propuesto comporta unos riesgos muy importantes en el enfoque que condicionan muy desfavorablemente la intervención educativa. Estamos hablando del consumo de drogas, de la violencia que se vincula de este consumo, y podríamos seguir. Desde el Grupo 33, como siempre hemos hecho y seguiremos haciendo, animamos a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y propondremos fórmulas eficaces para modular la intensidad de participación y convivencia según el grado de compromiso de cada sujeto, es decir, interna o interno, pero con la voluntariedad de la persona como una premisa indiscutible. Damos paso al señor Pérez Soler, actual director general de Servicios Penitenciarios, que nos presentará el modelo de participación y convivencia de los centros penitenciarios catalanes. Moltes gràcies a tots i a totes. Primer, per l'assistència. Gràcies, en aquest cas, a la invitació a les jornades sobre la pedagogia social de la Facultat d'Educació Social i Treballo Social Pere Terrés. Veig aquí alguna lecta, també. Gràcies per haver vingut. I també vull agrair també la presència... Ah, 100. Vull agrair també la presència als companys que han vingut de la UT de Villabona. Llavors m'han demanat que la intervenció la féssim en castellà. Nosaltres ja sabeu que en principi la qüestió és la voluntat d'entendre'ns, tot i que des d'aquest efecte el farem en català. Ai, perdó, el farem en castellà a la voluntat. És que, clar, és que jo vaig caure amb el xip. Però bé, tot i que ens costi, per la banda d'això, de la bona disposició d'entendre'ns, perquè jo crec que els nostres funcionaris, els nostres funcionaris estuviven en vostra casa quan començà el projecte, en el 2007, fos un referent, fos un referent, fos un referent. I d'això, ens referirem també al model nostre de clasificació interior i d'això, 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 a nivell transversal, té que està la participació. I vosaltres sabéis i coneixis també en nostre sistema que tenim diferents mòdulos d'integració, que en els centros nois s'ha atentat d'això a aquesta universalització, més allà de la voluntat de l'andertoritat, y aquí es donde nosotros diferimos un poco, pero si no luego ya podemos entrar en el debate. Pero para los que no estamos tan versados, hay personas mucho más indicadas que yo, en este caso en la dirección general, pero me ha tocado a mí porque queríamos darle valor y ponerle en valor el tema de la participación y de convivencia. Para los que no estamos tan al día a día con este tema, primero haremos un contexto histórico, empezaré la conferencia con esto, lo veremos cómo se ha ido introduciendo la participación en nuestro modelo penitenciario catalán, y luego haremos la experiencia de Lledunés y la revisión que nosotros tuvimos después de la experiencia piloto en el tema de Lledunés. Esto será un poco la base de la exposición que usaré. ¿De acuerdo? Pues empezamos, bueno, en el marco de estas jornadas que decíamos, en la pedagogía social, comunitaria y en ciencias penitenciarias, siempre vamos a la residencial, hemos querido titular nuestra presentación como el modelo organizativo penitenciario en Cataluña, la clasificación interior y la participación. Y lo hemos hecho así porque tanto en la justificación de las jornadas como en sus objetivos se habla de la idea de mejorar la intervención penitenciaria a través de la mejora en la organización de los centros penitenciarios y en la forma de concebirla, tanto en la línea más formal, o sea, el cómo se hace, como en la ideológica, perdón, el cómo se hace. En este sentido, la clasificación interior de los centros penitenciarios y las formas de participación de los internos en la vida del centro creemos nosotros que están internamente o muy directamente relacionadas. Y en el tema concreto de mejorar esta intervención penitenciaria a través de la definición y redefinición de la organización de los centros penitenciarios, los servicios penitenciarios de Cataluña siempre han mostrado una gran sensibilidad y un buen trabajo y debate interno para plantear de manera constante objetivos de mejora que permitan ofrecer el mejor servicio en el fondo de rehabilitación posible. Así pues, tenemos la necesidad y también la voluntad de decir que estamos en un modelo organizativo penitenciario propio que se ha ido gestando y construyendo a lo largo de los años, alcanzando diferentes objetivos en función de las necesidades cambiantes de la población que hemos ido teniendo y de la organización y de nuestra propia sociedad. Entre estos objetivos de mejora siempre está presente la necesidad de mejorar la calidad de vida, en este caso de los internos y las internas y de los profesionales que también intervienen con la finalidad última de la consecución de los objetivos de resección social, que es lo que nosotros deseamos en nuestra intervención. Permitidme, como os decía antes, que haga un poco de evolución histórica para la gente que no conoce el modelo desde el inicio. Deciros que cuando Cataluña asume las competencias en el año 84, con carácter general la ley orgánica nos decía que los internos tienen que ser separados en el interior de los establecimientos, teniendo en cuenta, con carácter primitario, los criterios de sexo, edad, antecedentes delictivos y respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. He dicho esto en parte porque sí que existía una cierta organización, perdón, una clasificación interior que tenía que ver con el sexo, edad y antecedentes delictivos, pero faltaba profundizar en esta segunda parte que cita la ley y tenía que ver con los internos penados y las exigencias de tratamiento. Desde entonces la Dirección General de Servicios consideró necesario proveerse de un marco motivacional general mediante el uso estructurado de consecuencias contingentes al comportamiento de los internos, dictando en el año 90 el programa de organización de los centros penitenciarios, el cual priorizaba y enfatizaba de manera prioritaria la conducta de los internos y las internas. O sea, era un modelo que básicamente se basaba en un sistema de fases progresivas asociado al comportamiento. Entonces, este sistema motivacional, como os decía, cada interno disponía de una modalidad de vida, con sus recompensas individuales y contingencias ambientales, y que estaba basada única y exclusivamente en su comportamiento. El sistema de estas fases progresivas resultó muy útil para armonizar sistemas de trabajo en el ámbito de la rehabilitación y, a la vez que mejoraba sustancialmente la calidad de atención de los internos y seguridad de los centros penitenciarios. Sin embargo, este sistema progresivo de fases quedó superado en la medida que el comportamiento fue mejorando y que los reforzadores individuales ambientales se ponen saturando por su uso. Esta circunstancia fue deshaciendo el modelo organizativo basado en fases y llevó al sistema de clasificación interior hacia una fórmula de trabajo más basada en la situación jurídico-penal. Esto fue primero en el comportamiento, luego esta situación jurídico-penal, y se empiezan a conocer los módulos o unidades de vida asociadas a las largas condenas, a los módulos de permisos, etcétera. En el marco de este proceso de crecimiento y reajuste a los cambios en los sistemas de clasificación interior y fruto de esta experiencia acumulada, tanto en la investigación internacional en el campo de la criminalidad como en la ejecución penal, y las investigaciones que hemos tenido a largo en nuestro territorio sobre el modelo de ejecución penitenciaria, en Cataluña ya se empieza a liderar un cambio de modelo de organización que toma como eje central la separación de los internos según las necesidades principales de intervención. Por eso un poco las disparidades que podemos tener, porque nosotros enfocamos básicamente el tema de la clasificación en el tema de la intervención. Entonces, ya cuando hacemos el reglamento de organización y funcionamiento en el 2006, nuestro reglamento, el ROF, conocido, ya se establece como dos principios programáticos de intervención penitenciaria la implementación de un modelo común, separación interior, que facilite la ejecución de programas especializados en la adaptación conlectual de los internos y las internas. Si es como coincidiendo con su apertura en el año 2007 de Brians, poco al poco, yo creo, en nuestra visita en Villabona, su plan funcional se establece este sistema de coordinación entre clasificación interior en los diferentes centros penitenciarios por unidades de vida o módulos según las necesidades específicas priorizando el tema de las intervenciones. Por eso hay diferentes áreas, como podéis ver aquí. Está el área de intervención especializada y estabilización conductual, que esta sería una más generalista. Tendríamos un área de intervención en conductas violentas, que ahí también se han aplicado en el módulo 4, en el día de unes, todo el tema de la participación y convivencia. Tendríamos el área de intervención en conductas adictivas, que sería, por ejemplo, en el módulo 6, también en los centros nuevos, que también se trabajó todo el módulo de participación y convivencia. También tenemos, claro, un área de preparación de vida en libertad y otra más asociada a lo que es toda la intervención de salud mental y orgánica. Estas serían las grandes áreas de intervención que tenemos en estos momentos en nuestro sistema a efectos de clasificación. Este, creo, ello lo ponemos también en sintonía, o queremos ponerlo en sintonía o en valor, porque ello no quita que estos sistemas de clasificación interior no tengan en cuenta tampoco la evaluación y la gestión del riesgo, que es otro tema del RISCAMBI que nosotros tenemos implementado a la hora de hacer la individualización, en este caso, de los tratamientos. Y también eso tampoco no tiene por qué no casar con un sistema que fomente la participación de los internos en la organización de la vida o del módulo, una vez ya clasificados por estas unidades de actuación. El propio reglamento penitenciario también ya nos conduce a la necesidad que tenemos de la posibilidad que tienen los internos o el deber que tenemos nosotros como moduladores del sistema de la participación de los mismos y ya nos establece un marco normativo en el cual nos dice que los internos tienen que participar en determinadas circunstancias, que es las que tenemos aquí, a través del reglamento, y que esta participación de internos tiene que basarse básicamente en lo que son las comisiones. Esto es el marco normativo que en este momento nos ofrece, en este caso, el reglamento penitenciario. Nosotros, en nuestro sistema, hemos tenido acciones de participación o sistemas de participación que han sido más parciales y en otros centros que hemos tenido más posibilidad de intervención o de implantación de este sistema de participación de una forma más ordenada y más amplia. Si nos fijamos, vemos ya que desde prácticamente en el año 91 ya se empieza a trabajar con la participación en el tema de los internos, básicamente asociado a todo lo que eran los temas de DAES. DAES son módulos, en este caso, que están relacionados con las drogodopendencias y se han implementado con diferente éxito dependiendo de determinados modelos, pero ya vemos que empezamos en Cuatro Camins, luego Cuatro Camins se empieza con el Briand Zoo, también en el módulo de mujeres, y en esta tenemos que constatar, y si así es cierto, que también redundó, por ejemplo, en el módulo 4 de Cuatro Camins, en una gran mejora ambiental, todo el fomento de participación en estos módulos asociados, como decíamos, en este caso, al tema de los DAES de la drogodopendencia. En Cataluña, también y concretamente en Briand II, tenemos el módulo 8 destinado a la intervención con población drogodependiente, y hacía referencia antes del centro penitenciario de Lledunés, que tenemos el módulo 6 y el módulo 4. También existen, como bien sabéis, la mayoría de los presentes unidades de vida, también denominadas de participación, en las que existe un diseño funcional que potencia las estructuras de trabajo basadas en una mayor participación de los internos y todos los profesionales, en este caso, que están asociados a la organización del módulo, como después, si queréis, nos referiremos. Básicamente, empezamos lo que decíamos como dos módulos, en el cual se fomentaba, en este caso, todas las comisiones de participación, pero también se pudo constatar de nuestra experiencia en el año 2011, cuando se hizo un estudio, que también los módulos, en este caso, asociados a la participación en este centro nuevo de Lledunés, habían comportado también una disfuncionalidad o determinadas disfuncionalidades en el departamento de los centros y se pretendió también un poco universalizar todo el sistema. O sea, no centrarlo tal como la participación en sí misma, sino también desde esta diferenciación que hacíamos por módulo, por la clasificación interior, que hemos visto antes, pues dotar a todos los módulos determinadas estructuras participativas, pero no tan centradas el módulo en sí mismo, como si la participación y la convivencia fuera un fin en sí mismo, sino asociado a toda la intervención, porque también se constató en el estudio que se hizo en el 2011 que también la mayor participación, a veces, que no tiene por qué ser así, pero es lo que se constató en el 2011, iba en perjuicio, a veces, de un mayor tratamiento, o mayor intervención individualizada por el tipo de delito concreto por el cual estaban en el módulo. Entonces, un poco para corregir esto y para dotar una mayor implementación de todo el sistema de participación, se hizo lo que hacía antes, referencia a Marta, pues un poco de lo que se tendió a la mayor implantación dentro de todos los módulos. Si queréis, desde una perspectiva de menor implantación, pero sí que es cierto que no por eso todo lo que son las comisiones de participación y el programa de acogida y todos los sistemas que se asocian a todos los modos de participación y convivencia, como pueden ser los sistemas de gestión de la información y de resolución de conflictos, en este caso se quisieron extender o esto era la idea o es la idea de la elección general a todo lo que era el funcionamiento del centro. Estamos un poco en revisión constante porque en el fondo hace poco que esto se universalizó a lo que era todo el centro penitenciario de Ayadunés. Esto se hizo en marzo de 2013 y ahora también la reflexión que tenemos que hacer es ver cuando nosotros seamos capaces de evaluar todo este sistema si realmente esto ha sido positivo o realmente no. Aquí, si veis, es lo que los diferentes puntos que se han querido instaurar a los diferentes módulos en este caso de la elección tanto el módulo de violencia pero también módulos en este caso que van asociados a las drogopendencias. Tenemos un mixto también entre drogopendencia en este caso y violencia y esto se ha establecido como determinadas funciones de participación en el centro porque sí que es verdad que del estudio que hacía referencia antes que nosotros estemos o que se hizo en el 2011 basado en la experiencia piloto del módulo 4 y 6 sí que es verdad que se pudo constatar que a una mayor participación un mejor clima pero tampoco nadie nos garantizaba que ese mejor clima luego no teníamos datos empíricos que si iba a costa en este caso de una menor posible intervención o se ponía demasiado énfasis o demasiado recursos o atención a estos módulos en perjicio a la universalidad del centro no podía compensar al fin último que el final es una mayor reincisión pero repito nosotros tenemos un punto de vista en este caso crítico lo hemos tenido siempre nosotros lo que estamos mirando ahora es estableciendo este sistema porque todo lo que comporte una menor presionización pues es positivo y todos los temas que vayan en un mayor participación y convivencia en los módulos a la hora de decidir determinadas actividades que se producen en todas las unidades de vida es positivo y en eso estamos pero eso también sin que vaya en detrimento como os decía y yo creo que acabaría aquí en la intervención individualizada en este caso de los de los tipos de delito en concreto la intervención específica que merecen los tipos o conductas en este caso de que nos da unidad o nos da compactación al sistema yo creo que lo dejo aquí sin perjuicio de que podamos entrar luego y nada pues muchas gracias por la atención muchas gracias y yo déjame aquí si no sé con varas si hayan preguntas si hayan preguntas si hayan abat o no ¿no? Ahí está ¿no? ¿Qué? 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 Muchas gracias señor director general Pere Soler muchas gracias Marta precisamente aprofitando la bienentesa del que comentaba creo que es un buen momento parlando con el profesor Mérita Jesús se ha mostrado flexible la posibilidad de hacer de hacer su conferencia de poder abrir un turno de palabras ha habido bastante demandas por parte de algunos de vosotros de tener la posibilidad de hacer un diálogo ya sea con el señor director general ya sea también con la gente de la UTA aprovechando la oportunidad que están aquí si os parece antes de hacer la conferencia creo que es un buen momento aprovechando que aún hay quórum que podemos aprovechar su presencia o sea que es el momento si queréis preguntar alguna cosa hacer alguna reflexión yo quería comentar una cosa que quería comentar una cosa que yo supongo que si estuviera preso me diría que tendría que cambiar es que llevo muchos años repitiendo conductas que no me llevan a ningún lado entonces yo veo un centro penitenciario y veo que no cambia que sigue reproduciendo los mismos problemas que hace muchos años entonces digo bueno si me piden a mí que cambio porque no me funcionaba lo que yo hacía digo si los centros penitenciarios no funcionan tampoco cambian porque tengo que cambiar yo pues en principio lo que he querido explicar es la evolución que ha ido teniendo el sistema en función no solo de la diferencia de los internos pues no son los mismos internos que tenemos ahora por ejemplo que los que teníamos en el año 84 cuando nosotros tomamos la competencia y luego este sistema de clasificación interior y de intervención promoviendo o sea el fin último que es la reinserción ha ido variando y lo hemos ido adaptando a las necesidades como he dicho en la evolución histórica perdón no solo a los diferentes estudios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y se ha ido caracterizando un sistema propio que haya una evolución o sea yo no estaría de acuerdo tanto podríamos estar de acuerdo en el éxito o no de las fórmulas pero es que también nadie tiene fórmulas mágicas porque en el fondo si todos tuviéramos fórmulas mágicas al final pues no tendríamos internos que sería el fin último que todos pretenderíamos pero un poco yo sí que te puedo discutir en este caso la mayor de que ha ido una evolución y tenemos una evolución pero lo que explicaba primero por comportamiento solo del interno lo hemos ido por el tipo de pues de conductas adictivas se ha intervenido mucho más luego también se ha evaluado el riesgo etcétera etcétera o si se ha ido todo lo que es la clasificación interior en la evolución en el tratamiento ha ido evolucionando y ahora estamos en este caso en lo que estábamos y han pretendido también nuestros compañeros establecer nuevas fórmulas en este caso como pueden ser la participación y convivencia que vienen a sumar ¿para qué? para mejorar si en el fondo nosotros lo único que tenemos que hacer es intentar la mejora constante y en eso estamos ¿aquí hay otra pregunta? Sí, buenas tardes desde el Grupo 33 pues hemos tutelado desde el año 2008 la formación de estos módulos de participación y convivencia de Yeduners donde los auténticos protagonistas por supuesto que han sido los internos y han sido los el personal de vigilancia que es un equipazo por cierto y el personal de tratamiento que ha tenido el centro que han sido los auténticos los protagonistas pero nosotros desde su inicio lo hemos estado lo hemos estado tutelando entonces realmente el 2013 esto ha dado un cambio importante que yo creo que usted lo explicaba muy bien y con mucha valentía y coraje y se lo agradecemos pero realmente los beneficios estos que se suponen pues deberán de llegar pero mientras tanto lo que ha ocurrido es que el módulo 6 y 4 pues todo lo que había digamos de voluntariedad todo lo que había de pertenencia de grupo todo lo que había de buen ambiente de clima y de superación y todos los ya beneficios contrastados que habían tenido que estaban teniendo los internos pues han desaparecido de una manera total y la verdad que están ahora en un momento muy parecidos todos los módulos con un consumo de drogas y de violencia que preocupa mucho a todo a todo el centro penitenciario con lo cual nosotros entendemos que esta obligatoriedad esta no voluntariedad y esta universalidad del modelo va en contra totalmente de unos buenos resultados de reinserción y de rehabilitación y nos da la sensación que el tiempo nos dará la razón por ahora nos lo da yo no sé si en el futuro hay que tener un poquito más de paciencia hemos tenido mucha vamos a seguir teniéndola vamos a tener un buen diálogo con la dirección general pero nos parece que hay que confiar en unos modelos alternativos distintos que aunque se vayan un poco de su control pues realmente como pasa en la UTE tiene que pasar en Cataluña que los modelos alternativos de transformación pues tienen que dar unos resultados óptimos al final si lo que pasa que a ver para responder un poco eso lo hemos discutido lo hemos hablado y lo estamos mirando y yo he dicho que esta universalización está sometida a revisión como ha estado en este caso la revisión de unos módulos específicos que ahora yo tampoco quería entrar ni en el fondo ni criticar o sea ¿cómo explicaría yo? a ver las disfunciones que nosotros entendemos desde la dirección general que se produjeron en estos módulos porque yo creo que es un debate que podemos tener en privado pero no hace falta que tengamos en público si me permites porque en el fondo yo tampoco entraría en ni todo era tan bueno ni ahora es todo tan malo yo creo que todo a ver lo he intentado explicar he intentado ser objetivo en el diagnóstico sí que es verdad que ganamos en unas cosas y perdemos en otra pero sí que es cierto que cuando hay voluntariedad pues siempre es más fácil y entonces también dependemos también del criterio de selección de los internos de los módulos cuando hay voluntariedad pues siempre es más fácil si hay compromiso que si no no hay compromiso un poco la tendencia que en esto no he hecho no he hecho hincapié antes pero lo quiero hacer ahora que se está priorizando no tanto el comportamiento sino el tipo de intervención que necesita el interno asociado a su adicción o a su comportamiento violento y que el mal comportamiento no le no le produzca una expulsión del módulo o una falta en el compromiso le produzca una expulsión del módulo porque se cree y no sé si acertadamente o no desde la dirección general que la permanencia en el módulo puede conllevar ya a la larga aunque sea un proceso más lento pues una mayor posibilidad de reinserción siempre que nosotros trabajemos en este caso las técnicas de intervención necesarias pues para el tipo de delito en el cual caracteriza el régimen de módulo de vida eso el tiempo nos lo dirá pero yo lo he dicho si si bueno yo creo si no lo vuelvo a repetir que esto es un modelo que no sé si paciencia o no pero esto se nos subvencionó en el marzo del 2013 dejarnos un poco de tiempo sin perjuicio que nosotros podamos hacer con la dirección del centro pues a ver qué es lo que podemos avanzar o qué es en qué podemos mejorar pero yo creo que tenemos que ir por ahí no que sea un fin en sí mismo porque puede ser si puede irle muy bien a los internos que están en estos módulos pero nosotros como dirección general siempre tenemos que pensar en la generalidad de todos los internos o sea no nos vale un sistema en que solo los que quieran pues vayan a reinserción sino el mayor número posible vayan a reinserción no solo los que ya desde el principio lo quieran a través de la voluntariedad y participación y compromiso sino intentamos pensar que desde el mundo desde el tratamiento igualitario podamos tener más oportunidades en un mayor nombre de internos yo creo que esta es la discusión pero bueno ya la iremos teniendo e iremos mejorando gracias venga hola buenas tardes soy Manuel Capdevila un profesor de esta casa pero también trabajo en el centro de estudios jurídicos del departamento de justicia soy responsable de investigación y me gustaría hacer una matización a los comentarios que se han hecho sobre el tema de la reincidencia vamos a ver la tasa de reincidencia que se ha dado del 40% que se da en Cataluña es una tasa de reincidencia que es penitenciaria eso que quiere decir muy brevemente si ustedes cogen una pirámide invertida arriba de todo tenemos las encuestas de victimización que son las que dan una mejor tasa ¿por qué? porque preguntan al ciudadano si han sido víctimas de un delito y internacionalmente son las reconocidas como las mejores para explicar la tasa de delincuencia de un país las taxas de victimización por debajo de esa taxa están normalmente las tasas de autoinculpación que se preguntan a las personas si han sido autoras de un delito entonces la gente normalmente si es anónimo suele responder y internacionalmente se reconoce esa potencia como segunda fase las policiales serían las que se refieren a las personas que han estado detenidas no juzgadas sino detenidas y es una tasa que se suele dar bastante porque hay estadísticas oficiales en las que la policía da al Instituto Nacional de Estadística unos datos de las personas que han detenido se suelen utilizar bastante por debajo de las policiales están las judiciales que son las que normalmente utiliza Europa y que creo es a las que se refería Faustino cuando hablaba de esos datos del 60% de europeas son las más comunes y las más aceptadas porque son aquellas personas que han sido llevadas delante de un juez independientemente de que hayan sido declaradas culpables porque luego hay los sobreseguimientos y hay otra serie de causas que hace que esas personas no sean juzgadas pero se admite que pueden haber cometido algún tipo de reincidencia y por lo tanto en la tasa cuenta y luego vienen las penitenciarias que son las que utilizamos aquí en Cataluña ¿por qué utilizamos las penitenciarias? porque a nivel de datos son las únicas que hemos sido capaces de institucionalmente conseguir para poder dar alguna cifra y las venimos utilizando desde hace bastantes años y este es el 40% seguimos las indicaciones de Europa en cuanto al tiempo de seguimiento que son 5 años eso quiere decir que cuando un estudio hace una aproximación de 2 años pues está bien pero tiene el límite de que hasta los 5 años se considera que la reincidencia es bastante factible siempre puede haber reincidencia pero con 5 años Europa nos dice que es como suficiente y luego están los perfiles claro no podemos hablar exactamente como decía Faustino muy bien de un colectivo que tiene la problemática de toxicomanía que un colectivo que no la tiene que un colectivo que voluntariamente hace un proceso de desistimiento y quiere dejar que coger a toda la generalidad de personas que están dentro de un centro penitenciario primer grado segundo grado tercer grado libertad condicional y medir lo que sería una muestra de esa población entonces lo que está ocurriendo siempre con las cifras es que cogemos aquella que nos interesa para lo que queremos explicar y deberíamos ir con cuidado porque lo mismo que nosotros queremos ser rigurosos en las evaluaciones también hemos de ser rigurosos en ver de ese estudio que se va a publicar en Asturias que nos comentaban al principio yo lo que quiero saber es de qué reincidencia hablan de la judicial de la policial del tiempo de seguimiento del tipo de perfil porque si no no puedo comparar nada con nada estoy haciendo simplemente y llanamente como un ejercicio de intentar justificar la explicación que yo lo voy a dar pero que de alguna manera nos desacredita si empezamos a decir esta historia de si el 40 respecto al 60 que si no hablamos de personas que tienen problemática de toxicomanía etcétera etcétera no es la mejor medida es la más sencilla porque simplemente nos permite coger unos datos y decir aquello Europa nos pide que hagamos otra nos fijemos en otros indicadores que habla de reinserción y a la parte de reinserción habla de estas personas han podido volver a trabajar o insertarse en un tema laboral estas personas han podido volver a un núcleo familiar estas personas han podido permanecer en programas libres de drogas no han vuelto a recaer pero que es lo que ocurre que este tipo de tasa es tan caro para poderlo conseguir que prácticamente los estudios no se hacen esta sería la idea entonces yo les pediría a los estudiantes de esta universidad al menos a mis alumnos lo hago pero también a cualquier persona que manipule datos que tenga en cuenta que al darlos está influyendo mucho en la visión en la percepción que se tiene de un tema y de una manera quizás inconsciente también entra en la manipulación cuando intenta comparar sus datos sin explicar este concepto metodológico que la mitad o tres cuartas partes de la gente no tenemos por qué saberlo ¿de acuerdo? pues era simplemente esto gracias a ver ya sé que es muy interesante pero también para dar espacio a la última conferencia ¿qué os parece si lo cerramos en dos preguntas más como mucho una antes iba aquella señora de allá lo cerramos en aquellas dos preguntas y pasamos a la conferencia por deferencia y por interés ¿de acuerdo? mira que no es que iban ah ya el de sí o sea creo teníamos la ilusión de que el IEDUNES se convertiría en una UTE y después también un poquito aportar a la sala entera yo digo que en momentos de gran dificultad es responsabilidad de todos sacar nuestros mejores activos y juntos solucionar un problema y coger métodos métodos probados métodos eficaces si cuanto menos dinero hay más eficaces tenemos que ser porque el tiempo va pasando los chavales la están pasando mal el sistema está endeudado las entidades no podemos perder la ilusión y los que nos dedicamos la vida entera a esto pues yo creo que con los resultados que dio el resultado de la investigación de la PERA Tarrés que es una aportación genial la otra pregunta es a toda la sala o al PERA o al grupo 33 o a Faustino o a todos juntos que podemos hacer que debemos hacer no que podemos hacer porque es mucha fuerza humana es mucha necesidad que tienen las personas privadas de libertad y acá hay mucha mucha materia gris y hay que hacer algo digo yo y al Faustino que teníamos la ilusión en el 2008 no terminaste la frase al final pues se quedó por el camino yo me gustaría precisar algunas cuestiones lo he dicho en mi intervención no estamos construyendo una prisión cuando hablamos de UTE como modelo alternativo para los buenos el 90% de los internos que llegan a la UTE vienen por puro interés a pillar como se dice el largo penitenciario no tienen conciencia absolutamente de nada y es el trabajo que se va a hacer dentro de la UTE lo que va a empezar ese proceso de cambio personal y ahí viene como he dicho antes gente de altísima conflictividad de tal manera que estamos desactivando constantemente personas con un perfil de altísima peligrosidad y que luego como he dicho va a redundar en la situación general de la prisión porque logramos sustraer de la otra parte de la prisión un número muy importante de personas que están generando conflictos eso por una parte y luego por otra parte en esta vida en todos los ámbitos los procesos de cambio son procesos que requieren su tiempo y lo importante es que tenemos un modelo saneado y que vamos ganando poco a poco al resto de módulos si en este momento en Villabona representa el 40% dentro de unos años puede representar el 60 o 70 siempre con la voluntariedad y sabiendo que va a haber internos que no quieren entrar en esta dinámica pero que vas a seguir trabajando con ellos no se trata de excluir no se trata de dejarlos fuera del digamos del proceso y lo que sí está claro que al final este tipo de modelo tira y arrastra al resto de los internos eso es claro y evidente ahora si les ofrecemos más de lo mismo yo pondría un ejemplo en la realidad penitenciaria que tenemos con la subcultura carcelaria en un programa de maltrato de género pues vamos a situarnos lo que es la sesión de trabajo con el técnico determinado absolutamente cualificado altamente cualificado que pasa cuando acaba esa sesión que es interno se va a vivir la realidad de la prisión la realidad de la prisión la realidad de la subcultura carcelaria donde el machismo vamos impera de una manera o sea entonces era cuando hablaba de la situación de esquizofrenia o sea por una parte estás trabajando con él unas horas pero su realidad no es esas horas que está con el terapeuta su realidad es la que le toca vivir en ese ambiente penitenciario y entonces se produce una contradicción donde lo que va a hacer ese interno porque se la boca a ello ese interno lo que va a estar simulando y fingiendo para obtener sus objetivos que es los beneficios penitenciarios entonces se convierte el sistema en un sistema perverso absolutamente perverso entonces lo que estamos planteando es tenemos el modelo que tenemos vamos a seguir trabajando podemos mejorar todo lo que queremos pero tenemos que ir construyendo la alternativa del futuro como se ha hecho en todos los ámbitos de la sociedad y que la institución penitenciaria no puede ser un tema absolutamente muchas gracias hay más preguntas pero os invito a dejarlas por escrito y tenéis el compromiso que tendrán respuesta que en 24 horas en 48 horas tendréis una respuesta ahora vamos a acabar la jornada de hoy vamos yo os invito a yo bueno yo el grupo 33 os invitamos a que luego haya una cena abajo en el patio donde estarán Faustino estará Begoña estará el grupo 33 estará el señor Sule bueno estaremos todos quizás puede ser un espacio donde podamos acabar de hacer todas estas preguntas y respuestas y podamos charlar fantástico vamos esa información no la tenía yo imagina o sea que vamos bueno pues vamos acabando las jornadas de hoy después de todas las experiencias todas las reflexiones la presentación de la investigación queremos acabar con con las aportaciones de unos académicos que más luz ha aportado al mundo de la de la investigación en el marco de las prisiones el doctor Jesús María Valverde que nos dará una conferencia que tiene por título la cárcel como espacio educativo sin interrogante antes de dar paso al doctor deciros que mañana la jornada como la sigue que nos vemos aquí a las 5 y media que os esperamos que os presentaremos la experiencia de Visitegui y la conferencia también del doctor Joan Subirats bueno muchas gracias por la existencia de hoy gracias